Venimos a hablar con la concejal Guadalupe Zamora, nos recibió muy amablemente. Replanteamos todo lo que está sucediendo en el barrio, referido a los accidentes, reorganizar todas las calles que están para todos lados, manos y contramanos. Después, bueno, pedir el reductor de velocidad, una senda peatonal para la calle Pacheco y semáforos también. Hay una ordenanza que ya está, digamos, del de 2021, 42, 49, la van a elevar el lunes a ver qué va a pasar. Espero que tengamos respuesta pronto para los vecinos de la GP y, bueno, no solamente para nosotros, sino para todos los vecinos del barrio. Estamos hablando de una ordenanza que ya estaba, digamos, conformada, pero no estaba ejecutada en el barrio. Sí, claro. Estaba una ordenanza, digamos, ya desde el 2021, pero bueno, nada, veremos si se activa nuevamente elevándola. Digamos que todavía sigue complicado el cruce desde el barrio a la escuela, eso no ha cambiado, los autos no dan paso, no hay cómo cruzar, ¿siguen con esa complicación? Sí, todos los días es un caos. La calle, como ya te digo, Pacheco, es una pista de avión. Y no solamente esa calle, sino todas las calles aledañas de la GP. Es un desastre, como ya hablamos con la concejal, que hay que caminar las calles. Se comprometió con acompañarnos el fin de semana a algunos vecinos para recorrer qué nos está sucediendo a nosotros. Estamos hablando, bueno, han tenido una reunión en un lugar donde tiene que salir la ordenanza para que la ejecute el municipio. ¿Ustedes creen que van a tener esta respuesta favorable? Sí, el lunes se va a relevar nuevamente la nota para ver lo que planteamos ahora, que fue poner activamente nuevamente la ordena 4249, que fue el pedido de unos semáforos ahí en Pacheco. A eso le adjuntamos la colocación de reductores, sedán de patronal. No es tanto por el tráfico de autos, sino por el peligro que corren los niños. En el barrio ahí está la escuela, 23, el jardín, está el jaspen, está el espacio joven. Hay mucha circulación de menores y en esas calles son intransitables. A lo mismo que calles alrededor, no sé, Lisandro La Torre, O'Higgins, José Ingeniero, que son calles muy transitadas y padecen pistas de carrera. Herrera es un desastre, pasan los colectivos manos y contramanos, las calles, bajan los niños nuevamente, te digo, del colectivo corriendo, los autos pasan al ras. Y bueno, hay que reordenar todo ese barrio lo antes posible y ojalá, como preguntaste anteriormente, lleguen a escuchar nuestro pedido, que es no por mí, sino por los niños que están todos los días cruzando el barrio. ¡Gracias!